remember that after class we are going to have exam vamos a tener exam ok así que try to pay attention please ok good let me check so vamos a hacer un repasito please this one this part I will change the design another color good for example let me check sorry okay plans for example remember you're going to usamos cuando hablamos para plans for example go to the gym travel to cusco a chicken comer pollo buy new clothes comprar nuevas ropas run outside correr afuera play video games jugar videojuegos trouble abroad viajar en el extranjero go to your university visit my mom visitar a mi mamá play soccer jugar partido exercises hacer ejercicio and go to school in our college yes remember trouble abroad viajar al extranjero for example acá tenemos un plan what are you going to do keep us a said what are you going to do remember que siempre tenemos que lo colocó colocar así I'm going to I'm going to them I'm going to y después eso en la región I'm going to que más go to the gym voy a ir al gimnasio I'm going to go to the gym yes very good the other one what are you going to do que más hacer what are you going to do I'm going to remember I'm going to I'm going to que seguimos el verbo travel to cusco yes I'm going to travel to cusco I'm going to travel to cusco very good let's continue what is she going to do que va a hacer ella what is she going to do she is remember she is going to yes siempre ponemos esto cuando hablamos con plans she is going to eat chicken ella va a comer pollo so she is going to eat chicken yes very good excellent check I forgot to put acá leones cabezas ah si está ya good excellent continue now she is going to yes the other one what are they okay you know what's her is or is he or she en este caso are they what are they going to do que van a hacer ellos they are going to buy new clothes ellos van a comprar nuevas ropas now what is he going to do que va a hacer él he is going to he is going to run outside él va a correr afuera yes the other one what are you going to do what are you ustedes que van a hacer ustedes we are nosotros vamos a we are going to play soccer vamos a jugar partida we are going to play soccer yes the other one what is she what is she what is she going to do what is she going to do she is going to visit grandma ella va a visitar a her grandma good what are they going to do que van a hacer ellos o ellas en este caso they are going to remember siempre colocamos they are going to they are going to they are going to play video games what is what is she going to do what is she going to do what is she going to do she is going to that she is going to study at the university ella va a estudiar en la universidad good the other one what is he going to do que va a hacer él he is going to travel abroad él va a viajar al estlander trouble abroad viajar al estlander good y ahora bueno grammar siempre recordemos este grammar i am you are we are they are he is she is eres y la expresión going to yes recuerden que después de going to simplemente le colocan el ver el verbo yes por ejemplo si yo quiero armar una oración por ejemplo yo quiero decir por ejemplo ella va a ella va a tocar en un concierto digo si she is she is going to she is going to yes she is going to ella va a tocar no she is going to play a la concert ella va a tocar en el concierto no play teacher pero play no significa jugar también significa jugar pero también significa tocar, ¿no? She's going to play at a council. Ella va a tocar en el concierto. Por ejemplo, un instrumento. She's going to play the violin. Ella va a tocar el violín en el concierto. Oh, very good. She's going to play. Remember, she is. She is going to. Y después de eso, very. Eso, don't forget, please. Eso, don't forget, porque eso viene en el exam. Let's continue. Ahora vamos a hablar acerca de future, de futuro. Remember, cuando hablamos de future, ¿ok? ¿Cuál será mi futuro? Remember, cuando cada uno decía, oh my gosh. Y todos le preguntábamos a quién. Le preguntábamos al future teller, a la adivinadora, con su glass ball, que nos diga cuál será my future. What will be my future, ¿verdad? What will be my future, good. Ahora aquí tenemos a Héctor, for example. Y ahí está Héctor. Y aquí está con el dinero, money, 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 good. Entonces Héctor dice así, what will be my future? ¿Cuál será mi futuro? What will be my future? Good. Excellent. Entonces, vemos acá, y sería lo siguiente. Let me check, dice, no la adivinadora. Let me check. Let me check. Está adivinando. Está buscando. A ver. Let me check. Dice, Héctor, you will be a famous person. Tú serás una persona famosa. You will travel to the United States. Tú viajarás a los Estados Unidos. You will be. Tú serás, ¿qué? Un rich man, un hombre rico. You will get married, but you won't have children. ¿Sí? Serás millonario. Tendrás riqueza, te casarás, pero no tendrás niñas. Oh my gosh, ¿no? Posiblemente uno de ustedes es steady. Oh my gosh. The other one. So, ah, otra prediction. Lo tenemos acerca de Pamelita. ¿Ya que es la Pamelita? A ver, Pamelita. Oh, very good. Bueno, no tenemos ahorita Pamelita, pero si estuviera, miraría esto. Okay, let me check. Okay, what will be my future? Dice ahí. ¿No dice Pamelita? Y a fortune teller dice, let me check. Let me check. Fiorella, you will have a lot of money. Tendrás mucho dinero. A lot of money. Good. Vamos a copiar de acá, ¿ya? You will have a lot of money. Tú tendrás mucho dinero. A lot of money. What else? ¿Qué más? ¿Qué más, T-shirt? ¿Qué más? Dice, you will meet a famous person, conoce a una persona famosa, and you will get married with him. Te casarás con él. Oh my gosh. No, he really está happy. ¿Y qué más? You will have five children. Tendrás cinco niños, cinco hijos. One, two, three, four, five. Oh my gosh. Pobre vientre. Pobre vientre. Good. The other one. Aquí tenemos a Carlos. Yes? Prediction. What will be my future? And it's a let me check. Let me check. Está investigando. Está investigando. Está viendo sus last goals. Carlos, you will go to the university. Irás a la universidad. Aquí está la universidad. Irás a la universidad. You will be a famous person. Serás una persona famosa. You will get married with a famous girl. Te casarás con una chica famosa. Oh very good. Excellent. But. ¿Pero qué va a pasar? But. But significa pero. ¿Para qué? But you won't have any children. No tendrás hijos. Oh my gosh. Aquí tenemos la X. Que no tendrás hijitas o hijas. Dependiendo. Or you won't have money. Or you won't have money. O no tendrás tampoco dinero. No. You won't have money. Yeah? Very good. No tendrás hijos. Y tampoco tendrás este dinero. Oh my gosh. You won't have any children. Or you won't have money. Yes? No tendrás dinero. No tendrás hijos. Ni tendrás dinero. Oh my gosh. Yes? Good. So that's okay. Eso es correspondiente de lo que es future. Remember that. Que el future siempre va a trabajar con what will be. Yes? You will be. Tú serás. You will be. You will get married. Te casarás. Yeah? The other one. So for example aquí. You will have. Tú tendrás a lot of money. You will meet. Conocerás. You will get married. Te casarás. Right? You will have. Tendrás. Yes? Remember que el will nos ayuda a crear un future. Un future pero que sea como prediction. Una predicción. ¿Está? Cuando hacemos una prediction usamos el will. Ok? So that's good. Bien chicos. Are you ready for exam or not? ¿Está listo paso exam or not? Yes or no. Oh my gosh. Recién se están levantando todo el sueño. Very good. Remember que últimamente está siendo very cold. ¿No? Está haciendo frío. Pero bueno. Tenemos que seguir nada más porque ahora podemos aguantar este cold. ¿Ya? Remember que ahora ya no hay más cuarentena. Solamente hay toque de queda. Ahora es tiempo de cuidarse. Algunos dicen sobrevivir. ¿No? No tanto es sobrevivir. Sino es simplemente portarse bien frente a esto y continuar. ¿Ya? Bien chicos. A ver. Let me check. Vamos a dar el exam. El exam students lo vamos a tomar, for example, mediante este quiz. ¿Ya? A ver. Let me check. Aquí estoy buscando quizis. Vamos a buscar el exam de quizis. ¿Ya? A ver. Let me check. Estoy buscando la pregunta, la question. Vamos a dar un quizis. 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 ¿Ya? Aquí están mis cuestionarios. Aquí está. Tercero. Secondary. English exam. ¿Ok? Vamos a dar el exam. Jugar en vivo. Y esto va a ser exam. ¿Ya? Recuerden que el exam les va a pedir este, su cuenta. ¿Ya? Usted tiene que poner su cuenta ahí. ¿Ya? Vamos a bajar eso un poquito el tamaño. Vamos a abrir el checkbox. O sea, un chapel. Ya está. ¿Ya? You answer shows options. No. Sí. Mejor. Ya. Este. Aquí está el exam. ¿Ya? Voy a descargarlo esto. Voy a descargar este exam. Oh, my gosh. Oh, my gosh. A ver. Vamos a ver. Aquí voy a abrir el exam. Ajá. Let me check. Ajá. Aquí está. Mírense. Aquí está el exam. ¿Ya? Very good. En check. Aquí está el exam. Recuerden que lo vamos a dar mediante quizis. ¿Ya? Pero yo les recomiendo antes que le den quizis, le den una ojeadita a este exam escrito. Porque ya no hay opción a que por teacher puedo corregir un número. No. Ya no puedes corregir. Ya. Ok. El exam das. Lo haces bien o lo haces mal. Ok. Este. No hay opción a que ustedes puedan recuperar. Ok. Le voy a enviar también esto. Para que ustedes lo puedan escribir. Seguro este, Dianita, como no ha entrado, ella posiblemente va a escribir este exam. ¿Ya? Very good. En check. Vamos a colocar en guardar. Yes. Ok. Y ya está el exam. Bien. Vamos a enviarle de dos formas. ¿Ya? Lo primero que vamos a enviar es el juego. ¿Verdad? Yes. Vamos a compartir el enlace para empezar con el exam. Oh my gosh. ¿Qué grabó? Oh my gosh. No grabó el exam. A ver. Una vez más. Ahora sí. Excel. Ahora sí. Yes. Ok. Let's start with exam. Ahí está el exam. ¿Ya? Ok. Antes que le den una opción, antes que empecemos, pueden ya estar ingresando, chicos, para que pongan su nombre. Tiene que ser su nombre de ustedes, nombre real. ¿Ya? No vayan a poner este Héctor el Papu, o Leonel el Tigre. No. Tiene que poner Leonel el Cabeza. Ya pongan su nombre real. ¿Ya? Good. Excellent. Very good. Para los que no pudieron ingresar a Quisis. ¿Ya? El que no pudo ingresar a Quisis, el bueno, él tendrá la opción de imprimir su exam. ¿Ya? Good. Ok, chicos. Traten de ingresar. A ver quién ingresó. Escuché por ahí un sonidito. Ah, ya entró Casanova. Very good. Carlos Casanova. Ya es un todo tigrillo. Ya es un tigrillo. Good. Ok. Entren ahí. Les va a pedir seguro su contraseña, su correo. Este, pongan el correo. Entren como Gmail. ¿Ya? Entren como Gmail. Dentro al exam que he enviado, escrito, para que más o menos cuando vas a responder no tengas problemas. ¿Ok? Good. Ahí está Héctor. Está tratando de ingresar. A ver, vamos a esperar a a Cabecitas. A ver cómo le va a Cabecitas. Cabezas se fue, creo. Ah, ahí está, Cleonel Cabezas. Cleonel Cabezas. Intenta también ingresar. A ver. Excel. Carlos Casanova ya ingresó. Oh my gosh. Very good. Ya está Héctor. Digo, Héctor ya está. Solamente faltan Cabecitas. Come on, Cabecitas. You can do it. Cabecitas, Cabecitas. Come on. Solamente faltas tú nada más. Are you ready, Lionel Cabezas? Are you ready? Lionel Cabezas. Cabecitas. Ya, muy bien. Este, vuelvo a repetir. Ya, denle una ojedita al examen porque no hay... Espere, profe, espere un ratito más. Ya. Denle una ojedita al examen porque recuerden, no hay opción a recuperar. Ahora, lo bueno es que cuando usted termina, a mí automáticamente me llega lo que es una nota. Ya. Posiblemente el Zoom se me va a acabar antes. Ustedes sigan nada más. Ya. El examen está programado 40 minutos. Mi Zoom se me va a acabar más o menos en 20 minutos. Se me acaba el Zoom. Ustedes sigan nada más. Ya. Ustedes continúen. Para que puedan, este... ¿Cómo se llama? Continuar. Ya. Bien. ¿Listo, Leonel? Leonel, let's start. Comenzamos, Leonel. Comenzamos, Leonel. One. Claro, Pe Teacher. Comenzamos. Claro, Pe Teacher. Yes, Teacher. Claro, Pe Teacher. ¿Cómo que claro, Pe Teacher? Yes, Teacher. Of course, Teacher. One, two, and three. Con mucha calma, chicos. You can do it. Las preguntas están very, very easy. Very good. Ya respondió uno. Excellent. Very good. Tienen tiempo. Como me digo, se me va a acabar a mí lo que es el Zoom. Usted sigue nada más. Leonel, come on, Leonel. Empezamos, Leonel. Vamos, vamos, vamos. De atentas, Leonel. Héctor, come on, Héctor. Ya empezamos, Héctor. Gracias. 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 Gracias.